hola hola que tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos un día más a las obras del santiago bernabéu hoy es 10 de agosto de 2022 hoy es día muy importante para el madridismo porque juega el real madrid contra el índex de frankfurt hay en helsing que es a final de la supercopa de europa así que nada vamos a agarrarnos los cinturones y vamos a empezar el vídeo desde esta esquina de la torre b si giramos en la mirada observamos seguimos viendo cómo van avanzando en la colocación de las mismas lamas aquí en concha espina en el fondo sur mirad cómo se basta se está balanceando una de las lamas y de momento mirad cómo va avanzando aunque bueno eso lo veremos luego al final del vídeo así que quedaros que luego entraremos al interior por supuestísimo de la vida esquina de la torre b mirad cómo han colocado prácticamente todas las conexiones yo me atrevería a decir que todas y han bueno falta una y falta una en ese en ese lado en ese extremo pero han avanzado bastante rápido la colocación de las uniones en la esquina de la torre b y lo que sí también han avanzado muy rápido es la colocación de las cruces entre conexión y entre vertical y vertical ahora mismo toda la atracción principal todo el foco de atención me parece que está en los fondos porque han llegado muchísimas lamas nuevas para la fachada el fondo sur también este que tenemos aquí el lateral este porque están empezando a colocar las nuevas guías los nuevos soportes verticales para ya empezar aquí en la parte de la de castellana aunque bueno mirando toda esta parte simétrica toda para esta parte de la torre b es posible que pongan unas dos o tres y hasta que no terminen con el tema de la viga museo no coloquen más y también en el lateral este con las nuevas con los nuevos izados de los cordones nuevas piezas esas esos tramos de escaleras y demás piezas inmensas para el nuevo edificio aquí estamos esquina de torre de plaza de lima levantamos la mirada para seguir viendo y observando todo lo que va aconteciendo toda esta esquina de esta parte inferior hoy es día de partido jugamos la final de la supercopa de europa contra el eintracht de frankfurt esa revancha contra el fútbol club Barcelona que les vamos a dar y otro día que llegamos aquí a la esquina de la torre de otra vez que llegamos aquí a castellana para seguir observando que de momento no han reparado esta parte dañada del santiago bernabéu en este caso la parte de la viga corona donde tampoco han colocado más chapa de acero en la parte superior del techo de la del skywalk de la viga corona otro modo gran angular de toda esta parte de aquí y avanzamos en castellana mi alineación para el día de hoy curtuva en portería lateral derecho carvajal centrales para militao y álava izquierda mendy en el centro del campo modric cross casemiro y arriba benzema vinicius y pondrá a valverde en el ala derecho así que cuál creéis que va a ser la alineación vuestra me refiero que alineación crees que va a sacar ancelotti y aquí estamos un día más en castellana abandonando castellana poco a poco divisando todo lo que está pasando en el santiago bernabéu todo o lo que mis ojos capturen y vemos desde el lado norte hasta el lado sur toda la parte de la viga corona donde falta imprimir no imprimar imprimar ya sabía yo que ya estaba uno con el dedo ahí preparando para poner un comentario no es imprimir no es imprimir es imprimar vemos como falta la parte externa esa cara externa del del museo todavía por imprimar esa ese elemento ignífugo ese elemento de intuminiscente o ha salido a la primera y donde estamos viendo ya la colocación también en la parte de la corona justo en la parte que sale en la parte del techo de la corona vemos cómo están colocando esos embellecedores en la parte justo del techo y vemos como a medida que vamos acercándonos ya hacia la torre c de momento no están colocados pero del centro hacia la torre b hacia el lado sur si los han colocado ahí tenemos al fondo esos tramos de escaleras donde han sido totalmente tapados protegidos porque ya sabéis que se sigue trabajando y para no estropear las nuevas barandillas pues han puesto de ser plástico protector aquí vemos cómo asoma ya la primera guía la primera vertical que lo vimos ayer en un directo aquí en el canal de jr la primera guía en la parte de la castellana por la parte norte vemos a primera hora de la mañana como estaba colocada esa forma de ese refuerzo esa pieza en forma de copa de vino y mucha gente después de haber escuchado esta palabra se habrá puesto una copa de vino que lo sé yo y todo apunta por la colocación de las grúas que tenemos nuevas verticales en la parte de la esquina de la torre c vamos a hacer un punto ahí lo tenemos tenemos ahí dos verticales totalmente simples totalmente sencilla totalmente abandonada es justo en la esquina de la torre c que imagino que a lo largo del día subirán pues hasta una o hasta incluso las dos dependen las ganas que tengan y ahora estamos echando un vistazo a la parte inferior donde está el museo toda la parte de la fachada de castellana donde ahí vemos pues eso están trabajando parece que la nueva zona donde ha sido hormigonada esos accesos parece que acceso son balconcitos que están justo en la fachada de castellana y bastante movimiento ahí en la zona para que veáis quito el azul y toda esa parte de ahí totalmente llena de trabajadores así que nada sin más que decir en esta parte nos vamos hacia rafael us salgados vamos a ver qué novedades tenemos ahí están a tope aquí hoy el día de paso parece que la zona de paso la han cambiado tenemos que pasar por ahí después de romper todo esto mirad cómo están aquí en fuera del santiago bernabé con el sistema de canalizaciones y ojo in the night porque tenemos novedades en la fachada norte mirad que están colocando nuevas lamas en la fachada norte en este caso aquí en rafael salgado así que sin más vámonos para rafael salgado o menos para esta parte del fondo norte a hacer un directo y luego seguiremos haciendo la vuelta al ruedo seguiremos dando la vuelta al mismo santiago bernabéus bueno pues han puesto dos lamas estas de aquí y se han ido a desayunar pero es que mirad todas las que tenemos parece esto un campo de minas no un campo de lamas mirad cómo está todo tenemos dos armarios aquí uno y otro justo detrás tenemos otros 21 aquí justo detrás y tenemos tres en la parte de allí así que hoy va a ser el día movidito aquí a lo que nos referimos con las lamas en el fondo norte parece que se van a meter parece que van a meter la sexta e incluso querrán igualar la parte del fondo sur pero es imposible es imposible o muy difícil porque era el fondo el fondo sur está muy avanzada de momento está pues bueno entonces así que va mientras tanto seguimos viendo ahí al fondo esos armarios para las lamas de la cubierta llegamos aquí a la esquina de la torre de ya sabéis que están colocando muchas extensiones en este caso aquí en la parte del torreón norte muchas extensiones aquí de los soportes verticales este modo gran angular de la esquina entre rafael salgado y padre damián y continuamos hacia padre damián llegamos a padre damián donde ya sabéis que en el día de ayer colocaron un pedazo de megatramo de escaleras para dar acceso y continuación a las que ya estaban desde el torreón hacia el nuevo edificio la gente que se apresura a entrar al interior de nuestro queridísimo tour bernabéu y aquí tenemos toda la parte de la viga corona que de momento no han subido el cordón que está en la parte de sagrados corazones vimos también como empezaban a completar esos balcones de esta parte del torreón de momento falta el último por completar vimos también en el día de ayer como estaban empezando a construir muros esa parte de tabiques en la parte interna del nuevo edificio aquí más tirando por el lado norte y así es como va quedando nuestro templo este templo madridista en el que sigue a día de hoy construyéndose remodelándose y que vemos cada día muchos avances y sobre todo ahora en verano porque ya sabéis que no hay fútbol en el santiago bernabéu hasta el 3 de septiembre así que están aprovechando ahora todo este arreón para colocar y para avanzar un montón en la devolución de la remodelación del santiago bernabéu donde seguimos viendo cada día nuevas piezas y enormes piezas yendo e izándose hacia el santiago bernabéu y sobre todo con la novedad en el día de ayer y la actualización de ese izado que tenemos en esta parte de aquí del torreón donde ya veis que ahora mismo ya han soltado del todo la lr y ya no está sujetando la mega pieza y está sujetando otro otra especie de como de refuerzo que acaban de subir al nuevo edificio de momento así es como van las escaleras que ya sabéis que van a dar acceso desde el torreón al nuevo edificio y viceversa y así es como va la instalación de todas esas piezas mirad la viga corona de momento no se ha producido se ha producido el beso de momento no se ha llegado a producir el beso porque faltan todavía nuevas piezas y parece que la que está ahí abajo todavía sigue esperando a que le den el visto bueno para subir no sé por qué pero lleva toda la semana ahí en esa parte y no la suben así que de momento tendremos que esperar pero yo yo auguro de que antes de que empiece la liga estará toda la viga corona totalmente cerrada totalmente lista tanto las partes los cordones inferiores como las cordones superiores y sus mismísimas tubulares vamos dejando atrás toda la parte del nuevo edificio ya sabéis que la parte inferior han estado tratando de ese tratando desenfoscado donde ya sabéis que han colocado esos muros y que ya han perdido todo el color naranja ya son totalmente grises al igual que en el interior esos palcos pero bueno el interior hablaremos luego más tarde y es que estamos llegando a sagrados corazones esa es la mítica rotonda de remontadas históricas del real madrid donde de momento no vemos ningún cambio en ningún trailer ninguna góndola con nuevo material para el santiago bernabéu y avanzamos un poquito más avanzamos un poquito más vamos a avanzar un poquito más hasta llegar a esta parte de la valla donde desde aquí nos podemos asomar un poquito solo un poquito por encima para ver qué es lo que está pasando dentro de sagrados corazones esta futura plaza donde ya sabéis que está el cordón y vamos a ver si es que han colocado las abrazaderas y ahí tenemos el cordón que de momento ya sabéis que tienen que colocarle ya hasta incluso las abrazaderas o las eslingas y de momento pues sigue todo prácticamente igual bueno eran dos cordones era un cordón súper grande hiper grande y el otro de conexión de momento bueno aquí llegamos a torre a vamos abandonando ya sagrados corazones y vamos viendo como en esta parte de aquí va siendo más opaca ya sabéis van colocando poco a poco y van terminando de colocar esa chapa en toda la parte del futuro sky bar en la esquina de la torre a aquí vamos viendo desde este perfil la parte del nuevo edificio la parte de la barrigota y el nuevo edificio aquí en padre damián donde ya sabéis que ayer incorporaron esas nuevas tramos de escaleras esos nuevos tramos de escaleras y que momento hoy no auguro que haya grandes izados en respecto al nuevo edificio luego veremos a ver si él si el tema del cordón lo van a poder subir hoy o no porque de momento pues tampoco tiene mucha pinta de que lo vayan a subir mientras tanto pues bueno abandonamos ya padre damián vamos a estar por la zona para observar y ver las novedades que hayan todo el santiago bernabéu y aquí llegamos a la parte de la esquina de la torre a concha espina última parada antes de entrar al interior donde ya sabéis que han estado soldando esos niveles inferiores esos dos últimos anillos con la incorporación de esas barandillas en la parte inferior de la torre a y toda esta parte totalmente obsoleta desde que se destruyeron las partes internas las galerías internas de esta misma parte donde las muletas aquí vemos cómo siguen colocando vemos cómo está toda la tierra que van colocando la harina que van colocando las bandejas ya sabéis que faltan todavía dos por completar dos las más cercanas al lateral oeste y bueno 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 porque llegamos al fondo sur aquí concha espina y es que mirad cómo está y yo digo sí es que el fondo norte querrán igualarlo con el fondo sur pero es que es imposible es que mirad todas las lamas que tenemos en el día de hoy y que parece que han colocado más en la parte de aquí así que me da a mí que esa competición que he dicho yo imaginaria del fondo norte con el fondo sur no tiene nada que hacer el fondo norte con el fondo sur de momento mirad como aquí bueno es que otras formas aquí a medida que han ido quitando las pegatinas han ido colocando las lonas protectoras que tenemos en pantalla en la mitad inferior toda esta parte de aquí y en la mitad superior lo más cercano a la torre ve y parece que todavía siguen con la colocación de más lamas y es que mirad todos los armarios que hay completamente llenos aquí a los suelos a los pies de la tienda oficial del real madrid y es que tenemos un montón de armarios como en el fondo norte me da a mí que hoy se van a tirar todo el día todo el día esto subiendo la más tanto del fondo norte como al fondo sur con esta pedazo de perspectiva os abandono pero del exterior ahora nos vamos hacia el interior venga veniros conmigo bueno hemos venido aquí al fondo norte de rafael salgado para hacer un directo del izado de las lamas aquí mirad cómo ha evolucionado toda esta parte de la fachada es verdad que todavía hay poquitas pero mirad cómo han avanzado han colocado estas dos lamas ahí vemos todas las pegatinas todas las que tengan pegatinas son las nuevas que han puesto por las 12 de la mañana me imagino que en el día de hoy colocarán más porque tenemos todo esto lleno de armarios de nuevas lamas que van a ir subiendo a la parte de la fachada norte ahora sí que sí nos vamos al interior bueno vamos a la calle de los campeones vamos pasando aquí el interior del santiago bernabé un día más hoy es 10 de agosto de 2022 ante todo quería dar las gracias a todo el mundo somos ya 19.000 personas suscriptores en el canal muchas gracias a todos por el apoyo recibido a ver si antes de que empiece el fútbol podemos llegar a esos 20k esos 20.000 seguidores aquí en el canal de momento pues muchas gracias vamos creciendo humildemente y vamos a contar las novedades del interior novedades de hoy novedades de hoy tenemos ya la segunda plancha la segunda bandeja más cercana la lateral oeste ya con las planchas de drenaje en su totalidad vemos desde el norte al sur desde el sur al norte todas las planchas de drenaje así que han colocado ya la tela asfáltica que la vimos ayer han colocado esas capas de geotextiles blancas y me imagino que a lo largo de estos días se empezarán a colocar ya lo que van a ser los tubos de calefacción al igual que en la última bandeja que están empezando a colocar a ver efectivamente a ver parece que están empezando a colocar las planchas de drenaje también en la parte de sur en la parte de la bandeja más cercana también al lateral oeste vemos que ahora mismo como nos expone demasiado ese color blanco de la capa geotextil que poco a poco va a ir desapareciendo y veremos ya también el color de la arenilla como tenemos las otras bandejas y que poco a poco veremos ya crecer luego imagino que tendrán que colocar ese sustrato ese compost que tiene que ir compuesto en la parte de encima en la parte anterior al al césped que es el que va a darle los nutrientes necesarios para que se pueda mantener mientras le hacen los pertinentes trabajos de mantenimiento cuando mientras que esté al aire libre mientras que no se pueda meter al invernadero y mientras que no esté operativo siempre va a ser el mantenimiento necesario la parte de fuera en la parte del terreno de juego como siempre hemos visto ahí vemos como siguen repartiendo la arena en la parte del terreno de juego también en la parte de allí también en la parte de aquí la bandeja más cercana a la parte del lateral este y en el día de ayer he de comentar que empezaron a colocar los asientos en la parte del primer anfiteatro los asientos recién colocados en los antiguos pasillos mirad hoy han dejado una especie de separación en la instalación ya de los asientos y ya me parecía un poco raro porque los las filas los antiguos pasillos que estaban quedan naranjas ayer superponieron los asientos que hoy vemos en pantalla que parece que han dejado un poquito con más anchura imagino que tendrán que pintar y reforzar toda esa parte porque no puede quedar así de un asiento perdón un pasillo gris y el otro gris oscuro estéticamente queda un poco mal de momento mirad cómo está toda la parte del primer anfiteatro están prácticamente todos los asientos levantados a medida que van terminando de colocar y de formar esas escaleras los nuevos pasillos que por cierto pequeñitos pasillos totalmente alineados con la parte del segundo anfiteatro imagino que ya cuando también con todos estos trabajos y de colocar todos los pasamanos pertinentes y correspondientes empezarán ya a afianzar y a reforzar todos los asientos a su sitio y dejarlos totalmente colocados bueno otra novedad en el día de hoy mirad lo que estamos viendo ayer veía yo mucho movimiento en la parte de las plataformas esos huecos que han tapado entre la bandeja y la parte de la grave y es que mirad están empezando a taparlas con una especie de tela asfáltica parece que es parece que toda la parte del fondo norte está totalmente tapada pero es que mirad que a partir del fondo norte hacia la parte de los vestuarios están empezando a taparla todo todo ese hueco están empezando a colocar esa tela asfáltica así que parece que en estos días para terminar de tapar todos esos huecos con las plataformas ya instaladas en esas en esas partes de ahí así que otra de las novedades en el día de hoy así que esa nos la apuntamos vimos en el día de ayer también esos sacos de tierra húmeda que colocan en la parte de la grada nueva en la nueva grada del lateral oeste donde vemos que a día de hoy están puestos en lo más cercano a la instalación de los asientos recién instalados y que vemos que esas esos sacos de arena húmeda son para la prueba de peso y que simulan realmente a las personas que pueden estar en esa zona y ahí comproban realmente si el peso esas láminas de grada prefabricada aguantan o no aguantan para saber si alguna está rota o no está rota y poder cambiarla antes de realmente poner los asientos y que las personas se puedan sentar y daros cuenta que al final si una persona se sienta y no se ha comprobado esto y se cae hace todo se cae pues imaginaos el destrozo que pueda hacer todas las reclamaciones que se pueden hacer y en qué posición quedaría el club pero así chapo ahí tenemos esa esquina del lateral oeste con el fondo norte donde mirad esa pedazo de puerta que han hecho no sabemos si ya se será para la despensa de los melones o sandías o demás pero mirad cómo todavía siguen trabajando en la zona hace poquito estuvimos viendo cómo en ese es en esa especie de quesito veíamos cómo estaban viviendo de un lado a otro parece que para instalar la nueva lona y veremos a ver si debajo de la nueva lona esta temporada porque ya sabéis que esta zona de aquí no va a estar operativa esta zona aquí es el sistema de ventilación del más del magnífico hipogeo invernadero como llaman real madrid veremos a ver si colocan grada prefabricada láminas de grada prefabricada se colocan hierro si colocan ya que se le colocan pero de momento no vemos ningún avance al menos visiblemente desde este lado de aquí así que habrá que esperar tenemos mucho movimiento en la parte superior del lateral oeste esa nueva parte donde va a ir el restaurante ese pedazo de restaurante en la parte central de la corona con esos nuevos vomitorios esas nuevas nuevos accesos en la parte superior que van a dar acceso a la grada y viceversa a la parte del restaurante ese mirador donde se podrá tomar mojitos aguas negras cervecita lo que queráis guardar y podréis disfrutar los partidos de esa parte de allí de momento mirad cómo van avanzando y hay muchos trabajadores en la zona veremos a ver si siguen colocando más piezas estaban con la instalación del embellecimiento embellecedores embellecimiento embellecedores bueno da igual embellecedores en la parte externa de lo que es el toldito en la parte superior del de la corona que están colocando que hemos visto en anteriores clips en este vídeo y que parece que hoy en día tenemos bastantes bastantes trabajadores en la zona veremos a ver si para la semana que empieza el fútbol podemos notar grandes avances en la zona porque es verdad que últimamente no veo muchas piezas aterrizar en esa en esa parte de ahí pero bueno no hay que escatimar en ánimos y hay que seguir teniendo paciencia que aún aún queda muchísimo para que empiece el fútbol en santiago bernabéu este es el material que están colocando en la parte de los huecos donde han colocado las plataformas que ha sacado antes y estos son los es el material no sabría decir que es si algún tipo de aglomerado fuerte algún tipo de contrachapado fuerte pero para que veáis que está aquí ha copiado al lado de los banquillos justamente aquí al lado de los banquillos y que van incorporando lo de lo que decía antes en toda la parte de los de las plataformas y que esas parece que son las que son encargadas de tapar ese ese huequecillo para que no puedan meterse no puedan meterse no pueden meter los pies por ahí los jugadores las piernas y demás sabéis no lo que quiero decir bueno 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 esto que es una parte del vídeo marcador es una parte del vídeo marcador ya ha dicho nuevo bernabéu quiero decir y quiero aclarar que el nuevo bernabéu ha oficializado ha confirmado que para el primer partido de liga el anillo led estará disponible así que tenemos buenas noticias es verdad que en el día de ayer vimos con mucha rapidez como colocaban esa primera vídeo marcador en la parte del lateral oeste y veremos en el día de hoy van a colocar más todavía de momento vamos a ver qué es lo que es eso y a ver si es más vídeo marcador es que me está llamando por atrás no sé quién es era un amigo era un amigo pues realmente si parece una de las de los sectores de los vídeo marcadores pues si parece porque parece como una pantalla plana una tele al revés así que bueno están aquí manejando la están llevando por el lateral este y yo no sé a quién de ayer quien decía que a través de un carro manejaban y transportaban la parte de de los vídeo marcadores pero a mí que estos carros carlos no son no están llevando a pulso y madre mía como pesa parece parece de los antiguos no porque lo están tratando como si fuese lo están tratando como como si fuese yo que sé satarra completamente madre mía que alboroto nada como después de una corrida se lo llevan para el burladero no sé para dónde lo van a meter vamos a hacer unos pequeños para ver qué están haciendo y vemos cómo están preparando las mangueras esos tubos negros que van a ir replegados por toda la parte de las bandejas tenemos ahí al fondo trabajadores en la esquina del fondo sur con el lateral oeste donde desde ese lado con esa pedazo de grúa que tenemos allá al fondo se encargan de meter todas las piezas necesarias para el hipogeo ya sabéis que en el hipogeo están a tope con la instalación de las pasarelas de servicio las pasarelas auxiliares para en un futuro los trabajadores los operarios trabajar en el mantenimiento de las bandejas una vez que estén dentro del hipogeo están a tope con esas con esa instalación hasta incluso hemos visto también la semana pasada habíamos realizado de una inmensa viga que imagino que sería para el acople de las de las bandejas en su interior y que de momento no hemos vuelto a ver nada parecido es esa incrustación de piezas esas pedazos de piezas mega piezas al interior que os parece si nos vamos hacia hacia la parte superior del primer anfiteatro toda la parte del primer anfiteatro y segundo anfiteatro donde vemos en la parte del primer anfiteatro que siguen respetando esos puntales de momento siguen aguantando y que no vemos claros avances al menos visibles en el día de hoy pero lo que sí vemos son claros avances en la parte superior donde está los antiguos palcos también esos accesos la parte interna entre el segundo y tercer anfiteatro donde cada vez que pasan los días vemos toda esa parte ya totalmente gris es verdad que en alguna zona todavía sigue aguantando algún muro naranja todavía no ha sido enfocado ni siquiera ha sido ha trabajado en ello pero a medida que vamos pasando los días vemos carlos avances en el interior ojalá poder estar ahí cerquita para ver todos los avances face to face cara a cara ahí tenemos en la parte central ese nuevo tiro de cámara que siguen construyendo ahí vemos cómo están haciendo los pilares es el nuevo tiro de cámara que ya sabéis que como hemos visto últimamente han subido el tiro de cámara desde este lado este es el antiguo tiro de cámara en la parte del primer anfiteatro justo encima de tribuna y lo han subido ahí arriba al igual que la parte del fondo norte vamos a ver los avances en este lado que van un poquito más retrasados aquí abajo tenemos el tiro de cámara y si subimos vemos que han subido el tiro de cámara hacia la parte del segundo entre segundo y tercer anfiteatro es verdad que están hechas es acceso hacia el tiro de cámaras de esa parte de ahí han hecho esas escaleras pero el momento parece que el lado sur está más formada que la del lado norte vamos a hacer un zoom a la parte entre el segundo y tercer anfiteatro para verlo todo un poco como con más primera plana para ver todos los trabajos que están haciendo en su interior y vemos que predomina pues bueno los trabajos de andamiaje plataformas de tijera columnas unipersonales para facilitar el trabajo de los trabajadores en el interior para la instalación del cableado y esa formación de los muros para confrontar las nuevas estructuras internas que va a haber en ese lado ahí lo tenemos todas esas partes metálicas que han ido incorporando e instalando toda esa parte de ahí con alguna que otra plataforma articulada me imagino que eléctrica porque en esos sitios es fácil que se acumule todo el gasoil todo el humo del gasoil y provoque pues mala ventilación y alguna intoxicación en algún trabajador ya sabéis que las plataformas eléctricas en abierto se pueden trabajar encerrado es más que aconsejable pero las de gasoil en espacios cerrados no por favor que no lo haga nadie alguien que trabaje en la alguna empresa alguna nave por favor no utilicéis gasoil plataformas maquinaria de gasoil en los interiores gracias de momento no han puesto más letras continuamos con la r la y y la de luego la c.f punto no han evolucionado en la parte del lateral oeste así que seguiremos esperando a ver más avances al respecto en este en esta grada bueno después de un rato aquí nos vamos para el mirador vamos a ver qué avances vemos en la grada del lateral este también siguen trabajando en toda la parte de tribuna aquí en el lateral este donde sabéis que está todo patas arriba me imagino que tendrán que quitar toda la parte del cableado antiguo todo está totalmente destrozado totalmente deshabilitado imagino que tendrán que quitarlo quedan menos de 20 días para que empiece el fútbol aquí en el santiago bernabéu y mirad cómo está todo tenemos las mismas del año pasado decíamos no 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 es que no va a llegar no va a llegar a la instalación del césped para a principios de septiembre no va a llegar no va a llegar pues toma como llega siempre nos dan con un canto de los dientes yo auguro que para la semana que viene podremos ver ya césped en el santiago bernabéu yo creo que a lo mejor está incluso para el fin de semana podremos ver los nuevos las nuevas incorporaciones los nuevos tepes de césped para colocar ya en el santiago bernabéu yo creo que para la semana que viene hasta incluso el fin de semana veremos a ver veremos a ver aquí estamos vamos a asomarnos para ver y visualizar toda la parte del lateral este donde debemos crecer y cada día más a lo que me refiero con la grada prefabricada y mirad cómo va avanzando cómo va avanzando es increíble la evolución y la instalación de las nuevas láminas de grada prefabricada aquí en el lateral este ya sabéis que padre también está lleno de láminas de grada prefabricada ya empezamos a ver a tomar todas esas nuevas instalaciones de grada prefabricada por todo el lateral este así que bien bien esta avanza bien es verdad que bueno se ha quedado un poco paralizada las los izados de los nuevos cordones aquí en el lateral este pero bueno seguimos viendo muchas actuaciones aunque parecen menos importantes pero aquí todo es importante por todos los lados vamos a ver cómo está el futuro es que llevar en la esquina de la torre de donde vemos ese muro ya completamente hecho de momento no han vuelto a hacer nada en la zona y toda esa parte de ampliación del cuarto anfiteatro donde sigue todo prácticamente igual esquina del sky bar donde han estado colocando chapa imagino que toda esta esquina de aquí tendrán que poner más chapa todavía porque tenemos esas redes de protección azul pero de momento no hemos visto colocación de chapa así que tenemos que seguir aguardando paciencia que es la madre de la ciencia parece que siguen a tope también con el túnel logístico vemos cómo bajan las mangueras para proyectar hormigón en el interior pero de momento tenemos la bonita ahora y arriba y no han traído ninguna hormigonera en el tiempo que yo aquí en el interior ahí tenemos toda la parte también del fondo norte donde también están todavía con los puntales paneles de encofrado y esas redes azules de protección así que bueno pues está prácticamente y simétricamente igual que el fondo que en el fondo sur con esta parte de los antiguos palcos donde vemos que todavía siguen los paneles de encofrado que ya sabéis que tarda la gente para guardar ese hormigón una vez que se ha dejado en la zona unos dos o tres días así que veremos a ver veremos a ver cómo cómo avanza esto en los pocos días que quedan para allá que empiece de nuevo el jugo de un santiago bernabéu ahí nos vamos acercando a la esquina de la torre c donde igual mantienen esos paneles de encofrado esa es la única parte ya aquí ya es la única parte y la última por quitar los paneles de encofrado en esa primera fila más cercana a los antiguos palcos en todas las demás ya los han quitado pero seguimos viendo la recolocación ese puzzle que están haciendo con los asientos que parece que todos 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 los asientos del primer anfiteatro en el lateral oeste están completamente sueltos pero completamente sueltos parece pues bueno como cuando tenga yo 80 años que voy a tener las las dientas las dientas los dientes las piezas de la dentadura totalmente sueltas perfectamente sueltas y quita mosca déjame en paso porque mirad cómo han modificado todos los asientos de un día para otro parece que están todos patas arriba así que ahí vemos la parte del vídeo marcador que se instaló en el día de ayer lo que decía antes no bernabéu ha confirmado que para el primer partido de liga va a estar disponible todo el anillo led todo el anillo vídeo vídeo marcador que se va a instalar en el santiago bernabéu así que eso bueno ayer fijaros lo que pusieron en el día de ayer completamente todo esto parece el antiguo vídeo vídeo marcador así que imagino que en las semanas que quedan completarán todo 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 todito todo así que estas son las novedades del día de hoy aquí en el interior del santiago bernabéu tanto en el interior como en el exterior muchas gracias de nuevo por esa confianza que tenéis en mí 19.000 seguidores que somos ya aquí en el canal esperamos llegar a lo que decía antes a 20.000 antes de que empiece el fútbol y podamos hacer reacciones todos juntos reacciones previas partidos y crónicas de nuestro queridísimo real madrid por allá por donde vaya así que muchas gracias a todos dejadme el like si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal para seguir los avances del real madrid activar la campanita para que youtube os avise de todos los vídeos y directos que voy haciendo y nos vemos luego en un ratito con un nuevo vídeo muchas gracias a todos ya la madrid chao chao chao